Le voy a platicar una historia que nunca le he platicado, solamente la conocemos, Isael y su servidor. Igual los muchachos también ya se la saben porque la otra vez la platicamos. Cuando empezábamos a trabajar aquí en Estados Unidos, empezamos a generar un poquito más de dinero, ¿no? Y recuerdo bien que me habló un compadre, que le mandó un saludo, mi especial junior. Y dice, compadre, estoy aquí, hay una especial, una tele, que está en 500 dólares. Híjole, no, sí, pero ¿qué tan grande? Yo dije, pues una tele. Hombre, es de 70 y tantas pulgadas, no me acuerdo cuántas. ¿Qué? Pues está bien grande. Tráigasela, tráigasela. Y yo tenía unos raditos y dije, ¿qué tal vamos a comprar la tele? No cabía en la sala de la casa. No cabía, la tuve parada ahí como tres, cuatro meses. O sea, en su casa porque agarraba la cocina o agarraba la sala o no cabía. Entonces, pues qué vergüenza me dio, dije yo, pero decía yo, no, un día. Entonces ya cuando empezamos a generar un poquito más, le dije yo a Isael, Isael, ocupo comprar una casa, no voy a ver, le dije, achi, ¿eso? Tu casa está bonita, me decía, era una casa chiquita, pero siempre limpiecita y todo, ¿no? Entonces, tu casa está bonita, me dice. Es que compré una tele y no cabe la tele, le dije. Y me dijo, cómprala, me dice, cómprala. Dice, ya, busqué, busqué, no encuentro ninguna, voy a hacer una de cero. Dice, ¿cuánto, más o menos, ya hablamos de precios. No me alcanzaba. Cómprala, yo te voy a ayudar. Y así, le compré una casa a la tele. Esa es una, es una bonita experiencia. O estoy echando mentiras. Tal cual, tal cual así es, que hasta la fecha nos da risa. ¿Cómo es la foto de la tele en estos días de mi historia? Literalmente le compró, le compró casa a la tele y pues ya, ya cabe, ahora sí ya cabe. Ya cabe. Hay espacio. Felicidades y que sigan los éxitos, muchachos. Gracias. Bueno, pues ahora creo que me toca a mí. Hola, muchachos. Soy Jancelyn Rivera. Vengo de Miami, Florida. Represento a TV única de Jancelyn Rivera Show. Felicidades por haber vendido todas las fechas. Tienen una fecha, el 24, en Miami. ¿Qué podemos esperar de grupo firme o qué grupo firme espera de la gente de Miami, Florida? Me quedé nervioso con esa pregunta. Tiene ahí de vuelta. Cuidado, le va con cuánto de estar uno a... Gracias. No, este... Pues es que traemos un show ya totalmente preparado. Hay veces que nos checamos en las plataformas, en qué ciudades hay canciones que están más arriba que otras, ¿no? Porque te lo marcan en las estadísticas. Hay veces que hacemos cambios de canciones, a veces nomás las posiciones. Pero el show viene siendo lo mismo, casi tres horas de espectáculo y están totalmente invitados todos ustedes y lo van a ver. Es un show, como lo dijo mi jefe, es una experiencia única. Es un show. Es un show.